hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno continuamos con este gran turismo sport para playstation 4 pro y estamos en la carrera 9 en la copa sandy bueno ya sabéis vamos a ponernos aquí ordenar por potencia y hoy vamos a correr con pues no sé si con el toyota con el nissan vamos a correr con el nissan y nada está muy bien que sigan metiendo actualizaciones de estos videojuegos porque joder yo hace que lo tengo ya año y medio o así y es que me impresiona de que todavía sigan metiendo cosas nuevas y que vamos a ver esta carrerita no creo que sea muy difícil si vemos que es fácil pues pondremos la veste interior yo creo que la voy a poner desde el principio así vemos también un poco el cuadro a mirar estamos y hasta la que yo quería el otro día pero claro es que depende de coches y algunos coches la tiene y otros coches no la tienen joder que pasada eh guau se han salido todos vale ya vamos uno de los terceros fenomenal este es un nivel amateur por si me he puesto la vista a esta para darle un poquito más de emoción porque si no cuando me saca ya el primero dos segunditos lo vamos a ir reduciendo dos vueltas Vale, nada, ya estamos Ya estamos Bueno, chicos, ya ha salido el RAID 4 por fin Quiero ver algún gameplay a ver si realmente es muy distinto al RAID 3 Porque todos los RAID que yo he ido jugando son muy parecidos No sé si compensa comprar un RAID 4 cuando apenas en el RAID 3 no he podido jugar con él Bueno, ya, mira, dos segundos Como mola el cuadro de mandos Bueno, llegamos a subir vueltas, cambiamos Vale, guay, guay, guay Dos veinte, perfecto Seguimos aumentando, ya hemos hecho vueltas récord, así que no creo yo que haya problemas, lo he dicho, chicos Casi cuatro segundos Tres segundos Tiramos ahí de freno motor, ay, nos hemos hecho un poco largos, vale, vengo Seis segundos Cambiamos de vista para que veáis un poquito también cómo se ve desde aquí Tres segundos Esponen de esteingle Enfrenamos submissions Guay, 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 guay In略 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!